Hola amigos, los invitamos este próximo sábado 7 de mayo, un punto de las 7 de la noche al especial Serenata para Mamá, a través de ITV El Salvador, tu señal sin fronteras. Tendremos música y muchas sorpresas celebrando a las reinas del hogar. Manda tu dedicatoria o poema a través de nuestras redes sociales y nosotros la leeremos por ti en el programa. Serenata para Mamá, 7 de mayo, 7 de la noche, ITV El Salvador, tu señal sin fronteras.